¿Earling Haaland realmente se parece a Majin Buu? Hoy lo averiguaremos a través de la ilustración. Lo primero que hice fue hacer un boceto a lápiz de cómo se vería Majin Buu con su jersey del Manchester City y el característico peinado del futbolista noruego. Ahí me di cuenta de que estaba haciendo todo mal porque no traía mi poderosísimo jersey del Manchester City, así que ahora que ya lo traemos puesto, podemos continuar. Así quedó de momento nuestro Majin Buu, la idea era primero terminar el rostro tal cual del villano de Dragon Ball y posteriormente añadirle el peinado y el jersey de Haaland. Así quedó nuestro bocetito a lápiz, pero como ya saben que el dibujo a lápiz no es precisamente mi fuerte, vamos a llevarnos el boceto Illustrator para vectorizarlo, darle color y arreglar todas las imperfecciones que le veamos. Una vez que terminamos con la parte de vectorizado, toca meterle color, para ello busqué algunas imágenes de referencia donde más me gustó cómo se veían los colores de Buu. ¿Consideras la saga de Majin Buu la mejor de Dragon Ball Z? Sin duda es una de las mejores por la forma en que puso contra las cuerdas a nuestros queridos guerreros Z, y la que le dio un digno final al anime con el que muchos de nosotros crecimos. Aunque todavía detallé mucho la cara después, en este punto decidí pasarme con el jersey del equipo citadino. El uniforme que elegí fue el de la temporada 2022-2023, obviamente porque fue con la que conquistaron su primera Champions League. Así quedó nuestra ilustración que creo que confirma que Haaland fue entrenado por el mismísimo Babidi. Cuéntame qué te pareció y estate pendiente si quieres ver cómo dejamos esta figura de Buu como en la ilustración. Hasta aquí Nowerman, bye bye.